¡Hola a todos! Hoy nos vamos a sumergir en lo último del mundo de la música. Lali Espósito acaba de lanzar su nueva canción, Fanático, y está que arde. Pero también está llena de indirectas hacia el presidente Javier Milei. Internet está que arde tratando de captar todas las referencias. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a desglosar las siete referencias que quizás te hayas perdido. ¡Vamos a hacerlo! Primero, tenemos que hablar de esa frase inicial, porque Lali empieza con todo. Comienza la canción con, Te encanta hacer como que no tienes idea quién soy, que se traduce como, Te encanta fingir que no tienes ni idea de quién soy. Esta es una referencia directa a esa infame entrevista de radio con Javier Milei, donde afirmó que no sabía quién era Lali. Lali Espósito, una de las estrellas más grandes de Argentina. ¡Por favor! ¿Fingir que no sabes quién es alguien solo para quedar bien? Clásica jugada de político. Pero Lali no lo deja salirse con la suya. Lo está exponiendo desde el principio. ¡Y es brillante! ¿Recuerdan cómo Milei intentó minimizar el éxito de Lali llamándola Lali Depósito? No está bien, hombre. Pero Lali tiene un gran sentido del humor y no tiene miedo de responder. Toma ese apodo, esa burla, y se adueña de él. La mayor parte del video musical está filmado en un almacén, un depósito. Literalmente está adoptando el nombre que Milei intentó usar en su contra. ¡Y es increíble! Es como si dijera, ¿quieres llamarme Lali Depósito? Bien, lo convertiré en algo icónico. El escenario del almacén añade otra capa al video, esta vibra industrial y cruda que simplemente funciona. Ahora, hablemos del elefante en la habitación, o debería decir, la peluca en la cabeza. Para aquellos de ustedes que no hablan español, peluca significa peluca y también es el apodo de Milei debido a su voluminoso cabello. ¿Y adivinen qué? Lali luce una peluca en el video. Pero no cualquier peluca. Una peluca desordenada y salvaje que grita rock and roll. Es imposible no ver la conexión con Milei. Incluso canta con esta energía cruda, micrófono en mano, canalizando totalmente a su estrella de rock interior. Este siguiente es para todos mis nerds musicales. A lo largo del video, Lali esparce estas sutiles referencias a los Rolling Stones. Estamos hablando de un fanático luciendo un atuendo clásico de Rolinga, que es como la versión argentina de un Luke rockero. Y luego está ese icónico movimiento de Mick Jagger. Ya sabes, el pavoneo, la arrogancia, la energía. Lali lo clava y no es coincidencia. Verán, Milei es un gran, y quiero decir, enorme, fan de los Rolling Stones. Al incorporar estas referencias a los Rolling Stones, Lali no solo está rindiendo homenaje a una banda legendaria, sino que también está hablando directamente al propio fandom de Milei. Esta siguiente referencia es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Aquí es donde el video empieza a jugar con nuestras percepciones y emociones de una manera muy intensa. Hay una escena en el video con un tipo que se parece mucho a Milei. No es solo un parecido superficial, sino que captura su esencia de una manera casi inquietante. Estoy hablando de las patillas, la chaqueta de cuero, todo el asunto. Es como si estuviera canalizando su espíritu. ¿Y qué está haciendo? Está perdiendo la cabeza. Su furia es palpable. Casi puede sentir la tensión en el aire. Está enojado, rompiendo un número, haciendo un berrinche. Es una representación visceral de la frustración y la impotencia. Es como si Lali nos estuviera mostrando el lado oscuro del fanatismo, la ira, la rabia que puede surgir cuando alguien desafía tus creencias. Nos hace cuestionar hasta qué punto podemos llegar cuando nos sentimos atacados. Es una imagen poderosa y es difícil no verla como un comentario sobre el clima político actual, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. La polarización y la división están a la orden del día. Vivimos en una época en la que la gente se enfada rápidamente, juzga rápidamente, y es fácil dejarse llevar por la negatividad. Este video nos recuerda la importancia de mantener la calma y la razón en tiempos de conflicto. Ahora, este siguiente momento es donde Lali se vuelve completamente salvaje. Es un punto culminante en su actuación. Un instante donde toda la energía y emoción se concentran en una sola mirada y una sola frase. Mira directamente a la cámara, y con esa mirada feroz en sus ojos, canta, Yo entiendo que te pasa. Sos tan solo un niño. Es un momento de pura conexión, donde parece que está hablando directamente a cada persona en la audiencia. Aunque te hagas el malo, te está faltando cariño. La vulnerabilidad en su voz es palpable, y cada palabra resuena con una verdad cruda y honesta. Traducción Entiendo lo que te pasa. Solo eres un niño solitario. Es una traducción que no solo cambia las palabras, sino que también captura la esencia del mensaje. Aunque te hagas el duro, solo te falta cariño. La traducción subraya la universalidad del mensaje, mostrando que todos, en algún momento, hemos sentido esa falta de cariño. ¿Suelta el micrófono? En serio, eso es brutal. Este gesto dramático es el clímax de su actuación, un símbolo de liberación y autenticidad. No se está reprimiendo y se nota que dice cada palabra en serio. Cada nota, cada gesto, está cargado de emoción genuina. Es como si estuviera viendo a través de la personalidad de tipo duro de mi ley, exponiendo la vulnerabilidad bajo la superficie. Es un momento de revelación, donde las máscaras caen y la verdad se muestra. Y es un mensaje poderoso, no solo sobre mi ley, sino sobre todos nosotros. Nos recuerda que, detrás de cada fachada, hay una persona que solo busca amor y comprensión. Y finalmente, llegamos al gran final, la fiesta de la espuma. Este es el momento que todos han estado esperando, el clímax de la noche. Ahora, podrías estar pensando, ¿qué tiene que ver la espuma con todo esto? ¿Por qué es tan importante? Bueno, ¿recuerdan cuando mi ley acusó a Lali de crear espuma, que básicamente es jerga argentina para el bombo vacío? Fue un momento que resonó con muchos. Sí, Lali también lo recuerda. Ese comentario no fue olvidado, sino que se convirtió en una chispa para algo más grande. El video termina con Lali y sus bailarines volviéndose locos en un mar de espuma, abrazando el caos, el desorden, la alegría pura de todo. Es una explosión de energía y libertad. Es como si dijera, ¿crees que esto es solo espuma? ¿Crees que no hay sustancia detrás de esto? ¿Crees que soy todo publicidad? Piénsalo de nuevo. Hay más de lo que ves a simple vista. La espuma se convierte en este símbolo de desafío, de celebración, de Lali negándose a ser encasillada. Es una declaración de independencia y autenticidad. Es una imagen poderosa para terminar. Y te deja con ganas de más. Te hace reflexionar sobre la verdadera esencia de las cosas y la importancia de no juzgar por las apariencias. Y ahí lo tienen. Siete astutas referencias a Javier Milei en Fanático de Lali Espósito. Lali demuestra que no solo es una artista talentosa, sino también una maestra de la sátira y el comentario social. Está usando su plataforma para generar conversaciones, desafiar el status quo y hacernos pensar. ¿Qué opinan de estos mensajes ocultos? ¿Captaron alguna otra referencia en el video? Háganos saber en los comentarios a continuación. Nos encanta saber de ustedes. No olviden darle me gusta, suscribirse y tocar el icono de la campana para obtener más análisis profundos de sus canciones y artistas favoritos. Hasta la próxima. Manténganse curiosos, manténganse informados y sigan reproduciendo música. ¡Suscríbete al canal!